Entonces en el otro video vimos como quitar la batería, cambiar la batería de este iPhone, modelo A1453 Sprint. Ahora vamos a conectar o regresar la pantalla y vamos a colocarlo de esta manera. Vamos a asegurarnos de que estén esquinados. Y lo sostenemos con esta mano y vamos a conectar los cables. El primer cable que viene siendo la LCD va hasta atrás. Y nos aseguramos que los demás cables estén conectados. Muchas veces al quitarlos se mueven o se desprenden. Vamos a colocar este cable. Y luego vamos a conectar el cable de la pantalla táctica que va a ir enseguida. Y por último va a ser el cable de la bocina y la cámara que vaya a la parte derecha. Ok. Entonces una vez conectados los tres cables, vamos a regresar el metal que los... Ok, ya los cables están en su lugar. Ahora vamos a bajar un poquito la pantalla y vamos a colocar el metal. Entonces el metal, la parte que está más largo a la derecha va a ir hacia arriba. Así va a estar el metal protegiendo los cables para que no se muevan con un golpe o algo así. Entonces ya ahorita vamos a regresar los tornillos. Entonces voy a poner pausa en el video y tómate tu tiempo para que regrese los tornillos en donde tienen que estar. Usando un desarmador estrella tamaño D6. Ok. Ok, solamente para rectificar lo que he dicho de cómo va este metal. En realidad el metal va a ir así. Ok. La parte larga va a ir a la parte izquierda. Este, entonces este, vamos a ponerlo de esta manera. Ok. Y así ponemos este, los... Los tornillos donde van. Ok, gracias. Ok, una vez regresados todos los tornillos vamos a, a este, bajar la pantalla. Colocándolo bien bien en la parte de arriba. Lo dejamos caer despacito. Y nos sobramos de que arriba esté, puesto correctamente ya adentro del molde. Y vamos a bajar poco a poco. Alrededor, ok. Ok. No vayas a empujar más de un lado que el otro. No lo hagas así porque se va a romper la pantalla. Entonces, este, entonces una vez que estamos aquí, este, vamos a asegurarnos de que el cable del botón de casa esté conectado. Vamos a conectado. Vamos a conectarlo. Donde tiene que estar. Este. Ahí está. Ok. Ya está conectado. Entonces vamos a regresar el metal que estoy haciendo el seguro. Que protege el cable del botón de casa para que no se mueva. Entonces, aquí sí voy a poner pausa en el video. Y tú también. Toma tiempo. Trata de que esto se arregle. Entonces, en el seguro hay un, hay un, este, una parte que tiene como un ganchito. Ok. Entonces, esta parte es la que va a ir hacia la batería. Ok. Hacia la batería va a ir. Este. El que amarra el, ah. El seguro para que no se mueva. Y se mantenga bien el botón, el, el conector. Entonces, este, voy a poner pausa. Y también tú trata de encontrar la manera de que se conecte correctamente. Ok. Ok. Y una vez conectado bien el, el seguro y el botón, el cable de botón de casa. Este, vamos a, a regresar y a poner la pantalla. Empezando de arriba como dijimos. Y que empiésemos de arriba. Ah. Que esté correctamente en el molde. Y vamos a seguir. Vamos a bajar. Empujándolos. Y vamos a tratar de que esos dos metales que, amarra, los tornillos. Y acá arriba, que esté correctamente. Que no esté, no haya ni un espacio abierto. Si hay un espacio abierto, hay que levantarlo y volver a empezar. Para que, no, no batalles aquí cuando llegues, este. Ahí está. Ok. Entonces ya cayó en su lugar. Y todo alrededor está todo cerrado. No hay ninguna parte abierta. Entonces. Ok. Entonces, este, ahora vamos a tratar de encender el iPhone. Y vamos a ver si la pila trae un poco de carga o si no hay que cambiarlo. Bueno, ahí está. Ya prendió el iPhone. Ahora vamos a regresar, este, los tornillos que, que amarran aquí en la pantalla. Ok. Muy bien. Entonces, este, en este modelo, principalmente se abrió para cambiar la batería. Entonces, busca mi video para reemplazar la batería en este iPhone. Si necesitas una guía o ayuda. Entonces, este, ya están listos los tornillos. Ya es un Sprint. iPhone 5 de Sprint. Y, este, cualquier otra pregunta que tengas de este modelo, este, hágamelo saber. Ok. Gracias. Entonces, este, vamos a tratar de abrir un folder. Regresar a casa. El botón de casa está conectado correctamente. Entonces, funciona muy bien. Este, dado caso que tuve una opción en el botón de casa, simplemente vuelve a abrir y llega que el cable esté conectado correctamente. Este, también a veces, si tu iPhone deja de trabajar el botón de casa, probablemente a veces el cable se afloja o se desconecta. Entonces, puedes abrirlo y conectarlo correctamente antes de que gastes en partes. Ok. Gracias.